¿Estamos para allá? Si ¿Las eliminaos? Yo también claro Una vida ¿Entonces van para allí venir? No hay que esperar que acabe No hace falta ir para arriba No hace falta ir para arriba Ah vale vale Podéis quedaros por aquí Así nos enteramos todos cuando acaba ¿Quién está ahí? ¿Eh? ¿Quién está ahí? Ese sea tú ¿Se lo ha visto ahora ahí? Defienda a tu cuñada que la está cachecando Vete por aquí fuerte Ya lo coges Si vas por fuera lo pillas No lo ha matado Ah lo ha matado? Creo que sí Ah quedan dos creo Mata a alguien Mata a alguien menos mal Si 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 Ya voy a por la mía que se me estropeó No 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 No